St. Patrick's Day Vocabulary El día de San Patricio y vamos a ver el vocabulario relacionado con esta celebración. Para que juegues con tus estudiantes Recuerda que en la parte inferior del video te dejo un enlace en formato de PDF para que imprimas esta lotería y la puedas usar con tus estudiantes en clase o en casa con tu familia y amigos. Disfruta este día tan especial. Vamos a revisar las palabras más frecuentes del vocabulario relacionado con la fiesta de St. Patricio. Empezamos con la parte superior y vamos a leer de izquierda a derecha. Recuerden que tenemos la palabra entre líneas oblicuas de color azul, tenemos la transcripción fonética y tenemos también la traducción al español. Empezamos con Bacon, el tocino. Beer, la cerveza. Boots, las botas. Cabbage, el repollo. Cane, el bastón o la vara. Castle, el castillo. Catholic, católico. Celebrate, celebrar. Celtic cross, la cruz céltica. Celtic knot, el nudo céltico. Charming, encantador o encantadora. Crescenthamen, el crisantemo. Church, la iglesia. Clover, el trébol. Coins, las monedas. Corned beef, la carne de vaca en conserva. Crosses, las cruces. Dance, bailar. Dublin, Dublín. Elf, un duende. Admiral, la esmeralda. Green admirals, las esmeraldas verdes. Admiral Isle, la isla esmeralda. Fairy, helada. Family, la familia. Fist, el banquete o el agasajo. Fiddle, el violín. Flag, la bandera. Flute, la flauta. Folk music, la música folclórica. Food, los alimentos. Fortune, la fortuna o la suerte. Four leaves, clover. El trébol de cuatro hojas. Gnome, el gnomo. Gold, el oro. Gold coins, las monedas de oro. Good luck, la buena suerte. Green, el color verde. Harp, el arpa. Harpist, el arpista o la arpista. Holiday, el día de fiesta o también podríamos hablar de vacacionar. Horses, el caballo. Horseshoes, las herraduras. Ireland, Irlanda. Irish, irlandés. Jig, una giga. Una giga. Jolly, alegre o feliz. Kiss, un beso. Legend, la leyenda. Leprechaun, un duende. Limerick, un poema gracioso. Little people, gente pequeña. Luck of the Irish, la suerte de los irlandeses. Lucky, afortunado. Magic, mágico. March 17th, el 17 de marzo. Miss Chivas, travieso. Music, música. Myth, mitos. Parade, el desfile. Patty, la fiesta. Patron, el patrón o el santo patrón. Pinch, un pellizco. Pipe, la pipa. Pot, una olla. Pot of gold, una olla de oro. Potatoes, las papas. Rainbow, el arco iris. Religions, las religiones. Saint, el santo. Seventeenth, el decimoséptimo. Shamrock, el trébol. Sheep, la oveja. Snake, la culebra o la serpiente. Soda bread, pan de soda. Spring, la primavera. St. Patrick, San Patricio. Stories, las historias. Street parade, el desfile callejero. Teapot, la tetera. Tap hat, el sombrero de copa. Tradition, la tradición. Treasure, el tesoro. Serpents, las serpientes. Unique celebration. Una celebración única. Universal celebration. Una celebración universal. Walking stick, el bastón o la vara. Wearing of green, vistiendo de verde. Wizard, un mago. I love Ireland. Yo amo Irlanda. I love Ireland. 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 I love Ireland.